Hola, hola familia 777 Supreme, como siempre me gusta iniciar agradeciéndoles por compartir este espacio con nosotros, agradeciéndoles por el apoyo, los mensajes bonitos que recibimos por las distintas redes sociales, un recordero y rápido, en este momento seguimos con nuestra cuenta principal bloqueada de Instagram y para mala fortuna nosotros también nos bloquearon la segunda cuenta alterna que era 777 Supreme Bullycam 2, entonces en este momento tenemos disponibles en Instagram la cuenta de 777 Supreme Bullycam 3 y 777 Supreme Bullycam 4, entonces los invito a que sigan estas dos cuentas porque ahí es donde estamos subiendo contenido prácticamente todos los días, mostrando lo que está pasando acerca y en torno a nuestro criadero, al igual que en TikTok y en Facebook, entonces quería que tuvieran eso súper presente y pues nada, como siempre en serio, muchísimas gracias. La semana pasada estuvimos viendo a fuego, ahí ya cerramos el ciclo de la actualización de esa camada que fueron fuego, nieve, trueno y agua, los cuatro, entonces pues me alegra demasiado que les haya gustado la actualización de estos muchachotes que ya se nos crecieron. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a presentarles una de las camadas, más concretamente va a ser la camada de vikingo y de pandora, hace poco pasaron de nuestra casa de la maternidad, recuerden que a los 60 días ya pasan de la casa de la maternidad a una zona que tenemos acá para los más cachorritos y pues nada, entonces me gustaría mostrarles en los siguientes videos las camadas que en este momento tenemos, les adelanto, tenemos una camada de Olimpo, tenemos una camada de vikingo-pandora, una camada de vikingo-perla y una camada de Magno y Valkyria que realmente está impresionante, bueno, todas están impresionantes, sino que Magno pues se está estrenando como papá, entonces el resultado fue brutal y estamos demasiado contentos, ¿listo? Entonces bueno, hoy vamos a empezar con vikingo y pandora, ya en un instante les voy a ir mostrando cachorro por cachorro para que los puedan apreciar mejor, al día de hoy tienen dos meses, están próximos a cumplir tres meses y pues nada, van creciendo súper bien y estamos muy muy felices con los resultados, entonces acompáñenme y ya les muestro. Bueno, como les mencionaba, les voy a mostrarles bien la camada de vikingo y pandora, este gordito es un macho, para nosotros es la primera lección, estamos pensando muy fuerte en quedarnos con él, pero como siempre digo, si de pronto alguien se enamora y le podemos llegar al precio, se podría ir de criadero, pero pues como lo pueden ver es una cosa demasiado demasiado hermosa, ¿cierto, gordo? Bueno, vamos a seguir con los demás. Bueno, ahora seguimos con este, también es macho, este perrito me gusta mucho que es muy pequeñito, está disponible a este momento que estamos grabando este vídeo, tiene una particularidad que le está haciendo, es muy chiquitico, va a ser muy 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 pocket, muy compacto, muy cortico, entonces la verdad es algo precioso y el rostro pues tiene un rostro la verdad hermoso, ¿cierto, gordito? Bueno, este sería el segundo macho que les quería mostrar. Bueno, y este es el último macho de la camada de vikingo y de Pandora, este bebé va a viajar a Puerto Rico, estamos esperando pues que unlesca un poquito más para que pueda viajar y pues nada, Januel, este es tu gordito, así va, va demasiado demasiado espectacular, ya vamos a seguir entonces con la sembranito, ¿listo? Bueno, ahora empezamos con las hembras de la camada de vikingo y Pandora, esta princesa es la elección que escogimos nosotros para continuar acá el linaje en el criadero, la verdad es que es preciosa, estamos también muy contentos con la evolución, ¿cierto, gorda? Todavía no le tenemos nombre, entonces recibimos sugerencias, pero bueno, esta es la princesa que se queda acá con nosotros, ya les voy a continuar mostrando las otras hembras. Bueno, esta es otra gordita, se parece mucho, pero no es la misma, esta princesa a este momento también que estamos grabando el vídeo está disponible para los interesados con muchísimo gusto, estamos pendientes, ¿qué le puedo decir de ella? Que simplemente es espectacular y pues estamos demasiado encantados con los resultados de esta camada. Bueno, seguimos con esta princesa que realmente es espectacular, esta gordita tiene un rostro precioso, ella va para Sebastián, Sebastián, acá está tu gordita, se quedará acá en Colombia y pues nada, para los que no saben, Sebastián también adquirió a Espartano en su momento y pues acá va su otra integrante para seguir creciendo esa familia y pues muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo, ¿listo? Acá les veo, les muestro a esta gordita hermosa. Bueno, y por último está la última gordita de la camada, ella está disponible, también vuelvo a aclaro al momento que estamos grabando este vídeo y que les puedo decir de ella que es espectacular, tiene una estructura hermosísima, en estos días ya la estuvimos posando y realmente posa demasiado, demasiado espectacular y tinta muy bien, ¿cierto, gorda? Bueno familia, pues eso es lo que les quería comentar y mostrar de esta camada de Vikingo y Pandora, espero que les haya encantado y pues bueno, estaremos súper pendientes a cualquier inquietud, recuerden que estamos en redes sociales, como lo estaba comentando al principio, en Instagram, TikTok y Facebook como 777 SupremeBullyCamp y en Instagram como 777 SupremeBullyCamp3 y 777 SupremeBullyCamp4, ¿listo? El WhatsApp donde atendemos y damos con la información de las reservas que están disponibles, los cachorros que vienen en camino, etc, etc, el número es más 57 310 212 5018 o si desean también visitar nuestra página web que es www.777 SupremeBullyCamp.com Nuevamente muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.